vivimos en un mundo repleto de signos y símbolos si les pido que identifiquen estos símbolos creo que la mayoría sabrá hacerlo pero qué pasa si les pregunto qué significan es el símbolo de primeros auxilios significa que hay ayuda cerca esperanza creo que significa eso estos símbolos o más bien emblemas pueden significar muchas cosas para muchas personas por eso voy a explicarles qué significan para todos nosotros en una sola palabra protección la cruz roja la media luna roja y el cristal rojo simbolizan la protección que el derecho internacional brinda a los heridos y los enfermos así como a quienes cuidan de ellos durante los conflictos armados indican a los combatientes que no deben atacar a nada ni a nadie que lleve estos símbolos soy médico militar no participo del enfrentamiento llevo una cruz roja para que vean que estoy aquí para ayudar a los heridos para poder hacer mi trabajo además estos emblemas reflejan el vínculo entre la cruz roja y la media luna roja como voluntaria de la media luna roja presto ayuda durante emergencias como un terremoto o en tiempo de guerra cuando alguien ve los emblemas sabe que somos trabajadores humanitarios que prestamos ayuda exclusivamente en función de las necesidades los emblemas no son símbolos religiosos sirven a la humanidad y es importante que todos entendamos qué significan porque como ya dijimos los emblemas representan protección son una señal que hay ayuda cerca y un símbolo de esperanza hagamos que se respeten